El fuego de tus ojos quemó mis sentimientos, el fuego de tus ojos quemó mi corazón. Hoy vivo en las tinieblas de un árido desierto, llorando la nostalgia de vivir sin tu amor. Muriendo está mi alma como, como la luz del día, como el sol que se oculta a ella en la inmensidad. ¿Por qué me dejas solo con mi melancolía si no tienes siquiera un poco de piedad? ¿Por qué me dejas solo con mi melancolía si no tienes siquiera un poco de piedad? El fuego de tus ojos quemó mis sentimientos, el fuego de tus ojos quemó mi corazón. Hoy vivo en las tinieblas de un árido desierto, llorando la nostalgia de vivir sin tu amor. Muriendo está mi alma como, como la luz del día, como el sol que se oculta a ella en la inmensidad. ¿Por qué me dejas solo con mi melancolía si no tienes siquiera un poco de piedad? ¿Por qué me dejas solo con mi melancolía si no tienes siquiera un poco de piedad?